tenemos instalada una piscina en un lugar donde no todo el día nos da el sol la temperatura del agua en este momento es de unos 18 grados 17 y son las 11 de la mañana que podemos utilizar para aumentar la temperatura del agua yo soy miguel bienvenidos a mi canal pues en este caso voy a utilizar esta alfona solar de índex sería esto y contiene todos los accesorios para poder montarla directamente a la depuradora vamos a ver cómo se instala entre los accesorios tenemos esta válvula de bypass que tenemos que ponerle las juntas y los codos en esta posición seguidamente la vamos a instalar en la alfombra asegurándonos que tenemos las juntas tóricas puestas lo ponemos en esta posición y le ponemos las abrazaderas el funcionamiento de esta válvula es que nos entra el agua de la depuradora directamente por aquí nos circula por toda la placa la cual va a adquirir temperatura por la incidencia del sol sobre el color negro que no refleja nada de luz y nos va a salir por aquel codo si cambiamos a esta posición no nos circulará por la placa y nos pasará directamente hacia la salida ahora vamos a poner el tubo que nos enlaza la válvula con la salida de la depuradora nos aseguramos que la junta está bien puesta y ahora para hacer la conexión voy a desconectar la depuradora localizamos el tubo que es el de impulsión que sería este de aquí y vamos a conectarlo así sería como nos queda pero rápidamente vamos a conectar la salida vamos a conectar la salida así es como quedaría conectada y vamos a volver a conectar la depuradora como veis se nos ha visto afectado el caudal de agua bien pues acabada de instalar son las 11 y media de la mañana el agua continúa a unos 18 grados y la salida de momento tenemos un grado más debemos tener en cuenta que estamos a finales de agosto la incidencia del sol no es directa y no estamos en el pleno mediodía solar voy a dejarla funcionando y dentro de unas horas volveré a comprobar a ver qué temperatura tenemos bueno pues en este momento son las dos y media de mediodía y vamos a ver la temperatura del agua por la parte de la aspiración de la depuradora está a unos 20 grados y vamos a ver la salida a ver cómo dejo el teléfono me está indicando vengo de 4 grados y medio unos 4 grados y medio de salto térmico está bien para una piscina de unos 1500 litros que son los que contiene esta pero para piscinas de más volumen podríamos utilizar dos de estas placas puestas en serie y preferentemente una depuradora de 3000 litros hora esta es la de 2000 litros con lo que tengo solamente este caudal vamos a suponer que hemos pasado de 20 a 24 grados en una hora o una hora y media lo que haya tardado en hacernos circular toda el agua entonces ya a continuación vamos a aumentar desde los 24 grados otros 4 grados más la temperatura del agua en condiciones óptimas 4 y media de la tarde la temperatura del agua ya la tenemos en unos 26 grados la salida en unos 28 grados el salto ya no es tan alto debido a que la incidencia del sol ya no es directa a la placa pero ya tenemos una temperatura suficiente para el baño si queremos que la alfombra nos deje de calentar el agua solamente debemos girar la válvula de bypass y así el agua en lugar de pasarnos por el serpentín nos pasa directamente a la salida bien, pues ya habéis visto el funcionamiento de esta alfombra solar si queréis aprovechar la energía del sol para aumentar unos grados la temperatura del agua de la piscina esta es una buena opción y bien, si os ha gustado este vídeo dadle un me gusta suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!